...está en Brasil, obviamente. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Eduardo Serenellini. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes acá. Tenemos una hora más que ahí en Buenos Aires. Bueno, bueno. Con este verano. Bueno, calor, ¿no? Sí, bastante calor. Bastante calor. Bueno, ¿y cómo está la economía? Algo leí, algún tuit tuyo, hablando de la recuperación de la economía en Brasil, Gustavo. Mirá, todo mejorando. Yo te diría que desde el punto de vista de los indicadores, observamos una inflación por debajo del 3% al año, 3% al año. Una tasa de interés que baja, y esto genera que la cuota para aquel que quiera comprar a crédito reduzca su valor mensual. Esto genera también un aumento en la demanda, y el aumento en la demanda propiciona un aumento en las contrataciones. De hecho, en el mes de septiembre, Brasil contrató 35.000 personas por sobre las que había echado. Y este es el sexto mes consecutivo que Brasil genera más empleos de los que pierde. O sea, aquellos que fueron despedidos los contrataron nuevamente, y a eso le sumamos esta cantidad. Exactamente. Exactamente eso. Y además tenemos un crecimiento de la economía modesto, tal vez un 0.5 a 0.7 de este año 2017, pero con un crecimiento sostenido a partir del 2018. De manera que todas las informaciones económicas son buenas. Un dato, por ejemplo, de la industria de la construcción, es que aumentaron el 70% los lanzamientos de nuevos departamentos en construcción, y la industria automotriz ha crecido fuertemente, tanto en la exportación como también en la venta local. ¿Y qué ocurrió, Gustavo, para que esto cambie de esta manera? Porque hace unos meses atrás hablábamos de otro panorama muy distinto, ¿no? Totalmente distinto. Yo te diría que tiene que ver con algunas reformas que está implementando el gobierno de Temer, aprovechando una circunstancia bastante interesante. Es que Temer no tiene ninguna aspiración política. Él no se candidata a presidente, no está colocando hasta ahora ningún candidato propio, y a pesar de tener 3% de popularidad, o sea, muy baja popularidad, como continúa manteniendo apoyo en el Congreso, está consiguiendo hacer, por ejemplo, las leyes de reforma laboral, que ya está aprobada, arranca a partir del 11 de noviembre, la reforma tributaria está en discusión, lo mismo que la reforma de la jubilación, y ha conseguido la ley del congelamiento del gasto público y la flexibilización laboral. Así que todo esto genera que las empresas estén optimistas en relación a la economía. De hecho, las montadoras de autos, las automotrices, ya han comprometido hasta el 2022 inversiones por 5.000 millones de dólares, y la inversión directa en los últimos 12 meses supera los 80.000 millones de dólares. O sea que el establishment allí en San Pablo no se equivocó cuando apoyaban a Temer, ¿no? O sea, lo acompañaron y mucho. De hecho, es la mejor opción. Temer está muy acusado de corrupción. En este momento está en el Congreso Nacional la segunda denuncia por corrupción contra Michelle Temer, que debe ser votada en el plenario de diputados la próxima semana, y entiendo yo, debe ser archivada. Y este activo tiene que ver claramente con que cualquier opción a un año exacto, porque va a ser en octubre del próximo año, de las elecciones presidenciales, cualquier cambio que se haga de presidente, del timón de este barco, puede ser perjudicial para la economía. Entonces, entendemos, lo van a dejar en el poder, y después cuando pierda sus fueros, probablemente termine preso. ¿Cuánto ayuda a la Argentina a esta situación del Brasil? En principio, creo que bastante. Mucho. Lo que pasa es que mejora mucho desde la demanda. O sea, Brasil va a demandar más, va a ser un Brasil en crecimiento. Esto es muy bueno. Esto no quiere decir que le compre a Argentina, Eduardo. Lo que quiere decir es que sería como si estamos en una calle, vamos a imaginarnos en la calle Florida, y nosotros, Argentina, tenemos un negocio que dice Argentina, al lado de otros que dicen España, China, México, y hay un montón de brasileros andando con mucho dinero, y bueno, esos le van a comprar al que tenga el mejor producto y el mejor precio. Bueno, hoy Argentina, en principio, se está encaminando para tener buen producto, buen precio, buen servicio. Hay que lograrlo, ¿no? Creo que sí. Va a demorar un poquitito, pero me parece que sí, hay que buscar la mejora de la competitividad. Entiendo yo, cuando escucho que hay que ser contrarios a las reformas laborales y tributarias que propone el gobierno Macri, independientemente de lo que contengan estas reformas, yo creo que es necesario actualizar a Argentina en relación al mundo. Y para eso son necesarias las reformas que deberán ser discutidas en el Congreso, pero es mucho mejor tener una reforma que sea discutida por los parlamentarios a no tener nada. Eso nos dejaría fuera de un mercado que cada día está más competitivo. Por ejemplo, la reforma laboral que se aplicó allí en Brasil, ¿la ves factible aquí en Argentina? Yo creo factible desde el punto de vista de reformar la ley, pero no me parece que sea factible igualarla, porque aquí le han restado mucho poder a los sindicatos. A ver, contame un poquito, no sé, en resumen de qué se aplicó con esta reforma laboral allí en Brasil. ¿En qué? Básicamente le ha retirado muchísimo poder a los sindicatos. Una observación importante es que los sindicatos en Brasil no controlan la obra social. Y por otro lado, lo que ha permitido es que la flexibilización entre contratados y contratantes sea directa y no necesariamente que pase por el análisis del sindicato. Esto a priori mencionaban, ah, va a aumentar la cantidad de horas trabajadas y el mismo sueldo. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que busca es que aumente la productividad, que gane más quien produce más y sobre todo que se eviten la industria del juicio laboral. Y que si una empresa tiene un empleado que no es productivo porque no quiere trabajar, lo pueda desligar de la empresa, lo puede echar sin que esto genere un costo financiero elevadísimo para la compañía. Ese es el contexto. Y creo yo que ese debería ser el contexto de cualquier reforma laboral. A ver, es puro sentido común, ¿eh? Claro. Claro. No se busca perjudicar a nadie. O sea, vos fijate, yo soy empleador porque tengo empresa, pero también soy empleado, soy profesor universitario. Con lo cual, si yo no doy clases como debo dar, tiene que quedar abierta la posibilidad de que la universidad me eche. Eso es claro. Es básico. Me obliga a ser mejor porque el que es peor tiene que quedar afuera de la mente de trabajo. acá hemos llegado al extremo. Gustavo, ayer voy a jugar tenis con un amigo que es industrial, dice Eduardo, a mí me han hecho juicio empleados que no tuve nunca, que no los conozco y me hicieron juicio y les tuve que pagar. O sea, hemos llegado a ese extremo en la Argentina, Gustavo. Y ese es el problema. Yo creo que lo que tenemos que propiciar es, primero, sí, la igualdad y oportunidad de igualdad tiene que ser para que la gente pueda ser capacitada, pero no la igualdad de que el que trabaja más gane lo mismo que el que trabaje mal. Sí, eso no puede ser porque eso no conspira contra la mejora del país. Y vos fíjate que Brasil tiene 15.138 sindicatos que están perdiendo poder claramente. No se observa, al igual que en Argentina, los sindicalistas de los principales sectores ni conocidos ni multimillonarios. son personas que o tienen un perfil más bajo o se dedican a trabajar. Bueno, acá ya tenés un par presos, ¿no? Bueno. Algo ha cambiado. Sí, sí, claro, claro, por supuesto que sí. Lo que sí hay que llevar a una igualdad con los países que mejoran su productividad. El caso, fíjate, Estados Unidos tiene 368 sindicatos en Estados Unidos y Alemania tiene 12. Entonces, en ese mundo donde la productividad es fundamental y producir más con el mejor costo y con el menor tiempo es la base de la productividad, yo creo que la reforma laboral es necesaria independiente de lo que contenga. Pero hay que... Ahora vos me decías que allí en Brasil, a ver, no crees que sea posible en Argentina o muy factible por el tema de la fuerza de los sindicatos, pero ahí no creo que hayan dicho qué bueno, me tocaste las obras sociales, qué bueno, se deben haber, la oposición debe haber hecho fuerza, pero ganó aquel que estaba en la vereda contraria. Sí, bueno, que gana el que tiene la mayoría a través de alianzas, en este caso es Temer, pero acá divide muy claramente lo que es una política de gobierno de una política de Estado. La política de gobierno es donde la oposición se opone porque trabaja de oposición y no importa lo que el gobierno proponga, hay que oponerse. Cuando uno trabaja en política de Estado, la oposición lo que analiza es, esto me puede llegar a servir cuando yo sea gobierno de acá cuatro años. Claro, te entiendo. Entonces, no son necios, diciendo, mira, esto que tiene que ver con la reforma laboral es importante independiente de quién sea el presidente o de qué partido pertenezca. Lo mismo ocurre con la reforma de la jubilación. Hay, por supuesto, mucho problema aquí en Brasil con esa reforma porque lo que propone es aumentar sobre todo la edad de la mujer, que hoy es en 60 años y pasaría a 62. Entonces, toda la gente que está con 58, 59, se le aleja la línea de la jubilación. Hay una reforma que propone esto porque hay una cuestión muy clara. La gente, nosotros, estamos viviendo más y al aportar menos y vivir más, hay un déficit claro en lo que es el sistema personal. Y a esto agregá los cambios con la robotización, etcétera, que eso también va a agravar más esta situación. Agravarlo, digo, como algo positivo, ¿no? Es decir, bueno, a ver qué cambio puedo llevar adelante. Y en relación a la reforma laboral, tocar los sindicatos, etcétera, pensemos que Brasil tuvo un presidente que representaba al partido de los trabajadores, como Lula. O sea, que tan mal no lo veían los trabajadores esta reforma. No, y no solamente no lo veían, fíjate que desde el punto de vista de los trabajadores, ¿por qué no hubo tanta crítica? Porque esta pérdida de poder a los sindicatos se le dio a partir de los recursos. hoy o hasta esta reforma que comienza a tener validad el 11 de noviembre, el aporte de los empleados al sindicato era obligatorio. O sea, todos los que trabajaban tenían que hacer el aporte de un día obligatorio al sindicato donde estuviera asociado. A partir de esta ley eso pasa a ser voluntario, lo cual de alguna manera obliga al sindicato a ser competitivo también, porque si no la persona puede cambiar de sindicato o directamente no hacer ningún aporte. Entonces, le tiene que haber una contrapartida y esto es bueno porque mejora el servicio del sindicato. Yo creo que está buena la reforma en Brasil. E incluso siempre beneficia al buen trabajador como el buen empleador. Estamos hablando de eso, ¿no? Obviamente. Estamos hablando de quien hace las cosas como corresponde. Gustavo, te mando un fuerte abrazo. Que tengas buen fin de semana. Gracias. Y buenas elecciones para todos. Sí, señor. Gracias. Gustavo Segre, socio director de Center Group desde San Pablo, Brasil. Será el locutorio.